Muy buenas a todos amigos de McFootball, hoy vamos a hablar acerca de las noticias de Colo 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 que sigue muy activo en el mercado de pases y hoy se supo de que Mico Albornoz y Martín Rodríguez son los dos nuevos refuerzos de Colo Colo, Mico Albornoz jugador de 30 años, fue campeón de América con la selección chilena en el año 2015, viene de jugar en el Hannover de la Bundesliga y jugará por primera vez en un equipo chileno, Albornoz que juega como lateral izquierdo pero también puede jugar como central, se someterá a exámenes médicos y en los próximos días será oficializado como nuevo refuerzo del cacique, hablando ahora de Martín Rodríguez, un viejo conocido del club, viene de jugar en el Mazatlán de México donde en 17 partidos no marcó ningún gol pero dio seis asistencias, el extremo de 26 años ya tuvo un paso por Colo Colo entre el año 2015 y 2016 donde anotó 13 goles y fue clave en la obtención de la Copa Chile, Rodríguez será oficializado como nuevo refuerzo del cacique en los próximos días, Colo Colo que tiene en la mira al argentino chileno Leonardo Gil, mediocampista de 29 años, actual jugador del Vasco da Gama de Brasil, el argentino de origen chileno es un deseo de Gustavo Quinteros y la secretaría de fútbol de Colo Colo está trabajando en su contratación, Leonardo Gil que tiene como sueño jugar en la selección chilena de con buenos ojos su llegada a Colo Colo, su equipo el Vasco da Gama perdió la categoría en el fútbol brasileño y jugar la segunda división en Brasil disminuye sus posibilidades de ser convocado por Martín Lazarte en la selección chilena, por eso hay muchas probabilidades de que Leonardo Gil llegue a Colo Colo para la temporada 2021, eso fue todo de mi parte amigos no olviden dejar su like, suscríbete al canal si todavía no estás suscrito, será hasta un próximo vídeo, un abrazo.